Presentamos el show de Silvio, gracias a... Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales va en el show de Silvio. Ahí va, va, sí, te tosita, bueno. Bueno, hoy el show de Silvio se viste de gala. Sé que vamos a romper todos los ratings. Se va a volver un récord este encuentro histórico. Debido a que este invitado yo lo defino como un revolucionario del merengue. Más que revolucionario, un científico de la música dominicana que ha logrado plantar un color diferente al merengue. Forma parte fundamental de una nueva generación de merengueros que han tenido la responsabilidad de expandir la música dominicana por el mundo entero. Para mí es un honor tener un merenguero que yo digo que tengo mucha influencia de él. Cuando yo estaba en el colegio, mi sueño era que me decían el nombre de él. Yo me dejé el mismo bigotín con el mismo cortecito y todavía la gente cree que somos familia. El show de Silvio se viste de honor, se viste de gala, de recibir a uno de los líderes de la música dominicana y latinoamericana. Con nosotros, Kidito Méndez, ahí va la cintura, ahí va la cintura, ahí va la cintura, ahí va la cintura. ¡Gracias! 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 amigo, tus amigos. Yo feliz de estar aquí, yo feliz de estar aquí, tú sabes que yo digo que yo fui uno de los primeros que vine en vivo, por lo menos en vivo el show de Silvio. Así mismo, no hay que decirlo en el aire, cuando yo comencé este programa yo tenía un temor no tenía mucha confianza y dije tengo que hablar con un gran artista de este país, amigo mío, que me dé la oportunidad y te llamé estábamos en la pandemia yo recuerdo que decía Silvio porque hay una pandemia, un lío yo voy para allá, mano y me abriste la puerta de tu casa fui ahí y te hice esa entrevista, pero que realidad una entrevista corta, yo estaba asustado, que estábamos asustados yo decía si cuidaste el COVID no, pero que también yo no tenía la experiencia que tengo ahora y me diste esta oportunidad aquí, Nito, te lo agradezco y quiero decirle a la gente que yo acabo de llegar de Colombia, y yo recuerdo que cuando llegué al camerino, me hablaron del show de Silvio, me dijeron yo tengo el show de Silvio grabado cuando tú fuiste espérate, en Colombia en Colombia en qué parte, en Barranquilla en el camerino un joven se me acercó me dijo, yo te vi en el show de Silvio y lo tengo grabado en mi casa y lo veo cada rato o sea que, aplauso para el show de Silvio ahí va a partir en qué parte exactamente de Colombia estabas y en qué evento estamos en el es como la apertura del carnaval de Barranquilla la lectura del bando es como la lectura del decreto de la reina donde se le pone la corona y ella da su decreto de su reinado pero como cuánta gente había había como 15 mil personas Barranquilla entero o se goza de eso porque es como la apertura del carnaval y entonces nunca habían llevado un artista internacional y a través de Olímpica Estéreo que es la emisora más fuerte ay sí, me han apoyado Olímpica ya también con Llegó el pavo ah bueno entonces a través de Olímpica Estéreo fue Quinito Méndez y la verdad que fue una locura gracias a Dios Quinito, me alegra saber esa noticia además de Colombia bueno yo creo que tú había meses atrás también fuiste a otro evento que había en Colombia sí, sí, sí y además de Colombia te vi como en otro país ¿cuál era? fuimos en Ecuador fuiste a Ecuador Ecuador o sea comenzando el año arrancamos para Ecuador ajá sí, sí wow pero miren estamos en el 2023 frente a un artista activo a nivel internacional querido por la República Dominicana y lo que más me gusta es que tú tienes amantes de diferentes generaciones porque ejemplo mi productor José Reyes a veces vienen artistas aquí de los 80 y él se da cuenta ya en la entrevista ah pero él es el que canta tal tema tú ves pero cuando yo le dije no mira tenemos a Quinito Méndez se puso malo dijo mi Quinito Méndez digo yo por fin es que se ha cogido pela pero que la diferencia es desde el 88 que estamos nosotros buscando por aquí pero tú no pareces tú no eres de los 80 o sea que tú hayas comenzado en los 80 nosotros vemos a Quinito Méndez digo ya solita fue en los 90 93 por ahí 94 detrás de cámara detrás del escenario ya tú estabas trabajando desde niño con tus composiciones claro y tu cosa ok claro pero ya dando la cara yo comencé en el combo lagaña ¿en el combo? el combo lagaña en Padre de la Casa ay Dios yo le puse los pequeños de ritmo pero la gente le decía el combo lagaña para relajarlo sí porque éramos lagañosos eran muchachitos chamaquitos todavía entonces él salió al combo lagaña que era con tambú de aceite y cantábamos la música de Johnny de Wilfrido y son cosas que marcaron a Padre de la Casa o sea por ahí me voy Kini porque ejemplo en la otra entrevista tocamos algunos temas pero hay cosas profundas tuyas que ejemplo tú me la has contado en caberino en privado en privado y yo me he sorprendido y digo Dios mío qué coincidencia ejemplo sabemos que tú eres un gran admirador de Don Johnny Ventura enfermo enfermo yo cuando estaba en el colegio vi a Kini Tomé de Roca Banda en homenaje a Johnny Ventura en vida tú le hacías su reconocimiento a Johnny claro claro yo me recuerdo lo que ustedes hicieron uno que se sepa yo hice un CD entero un homenaje a Johnny Ventura a caballo a caballo y llegó una amistad tan fuerte con el caballo que ustedes realizan un tema navideño que ya es un tema emblemático de las navidades sí el pronóstico el pronóstico pero que popularmente ya se siente ya se siente la brisa por toda la zona yo tenía el tema Silvio y yo recuerdo que Johnny Montaño era mi manager en ese momento yo tengo un tema para Johnny Ventura pero me gustaría grabarlo con él con el estilo de Johnny me gustaría grabarlo con él y Johnny me dijo porque tú eres loco yo tú lo consigo ahora mismo y ahora cuando yo vi a ese negro entrar por ese estudio con ese swing esa vaina yo me puse así Johnny Ventura me dijo vamos para allá y cuando ese negro entró ahí oye no pero que bien le quedó ese tema quedó para siempre sí gracias a Dios y después grabamos el avión hicimos una amistad hermosa papá e hijo entonces ¿dónde es que yo me sorprendo? así mismo como tú dices papá e hijo que Kirito un día me cuenta y me dice a mí no Silvio porque una vez yo estaba en la calle y de repente me dio una bola Johnny Ventura pero tú no eres artista todavía entonces yo quiero que tú le hagas ese cuento a la gente del show de Silvio porque eso es algo increíble yo estaba en la Johnny Ventura tiene una oficina por ahí por la López de Vega para cuánto vale el show que era su programa de muchachos jóvenes que iban a participar ¿qué año? estamos hablando debe de ser 85 por ahí eso en los cocobas no existía todavía nada de eso entonces yo fui con varias composiciones donde él a veces me grababa un tema porque yo grababa yo componía en el estilo de Johnny Ventura porque lo vivía tanto que mi sueño era Johnny Ventura y tú lo que eras eras un soñador un compositor nadie te había grabado claro que nadie ¿dónde tú trabajabas en esa época? en IDECO en IDECO yo era mensajero de IDECO espérate un momentico ¿y de qué? IDECO ¿qué es IDECO? cooperativa de manera de cooperativa instituto dominicano de cooperativa ¿dónde quedaba eso? eso quedaba al lado del agua y luz por ahí todavía está ahí ¿y qué tú hacías en IDECO? mensajero mensajero ¿de qué hora quedaba? yo iba a comprar cigarrillos toda la vaina yo ganaba 250 mensuales ¿pero dónde tú vivías? ¿tú no vivías en ASO? no, no yo vivía en el 7 y medio de la Sánchez que fue la casa que papá y mamá nos compraron para estudiar aquí ok sí pero también tú estudiabas además de trabajar ahí claro, claro estudiaba en la universidad ¿qué tú estudiabas? yo comencé con administración de empresa no la terminé por la música pero yo comencé hice varios varios semestres de administración de empresa tú estabas en tu universidad trabajabas de mensajero pero en tu cabeza que te daba vuelta yo soy compositor yo soy artista yo recuerdo cuando yo dejé la administración de empresa papá me decía nada más te digo que no quiero que me vengas aquí a pedir dinero déjate de estudiar para joder con esa vaina de la música y cuando yo le llevé el primer cheque que me llegó de compositor que fue de 300 dólares algo así guay se lo llevé y mire papá y dice papá oye por esa vaina deja pero eso sí está bueno está saboroso quédate ahí entonces y ahí fue que tu papá dijo vamos arriba sí sí ok pero vámonos de nuevo un día tú dices voy para la oficina de Johnny pero atento a ti o alguien fue que te aconsejó yo le pedí a Ada era la militadora de IRECO entonces yo le pedí permiso para ir a llevarle el casé a Johnny entonces estaba ahí esperando con Johnny Springer que era un amigo mío que no nos despegamos era un basquetbolista que yo tenía que mirarlo para arriba él andaba en calizo en calizo de un color y uno de un color y un rojo y un azul un amigo tuyo un amigo mío ok y fuimos a ver si veíamos a Johnny nosotros esperando cuando salió ahí entonces yo le dije Johnny pero perdón Quedito tú fuiste soñador o sea tú no conocías a nadie tú fuiste a nadie yo fui en búsqueda un trigger en búsqueda tú decías que tus canciones estaban buenas porque eran en el estilo de Johnny Ventura óyeme y ahí estaba el pronóstico pero ¿cuál? en ese casete ya se siente la brisa estaba ahí ¿qué? ahí estaba el pronóstico y era como ocho temas ok porque mira hay que analizarte al pasito yo no sé tú eres un ser humano como que ese talento vino de arriba porque a mí todo eso sí porque a mí alguien me dijo tú ves Quilito Mendes yo creo que fue José Veras ah José Veras que la orquesta joven fue a Padre de la Casa y José Veras me dijo que tú muchachito tú subiste a la guagua y tú tocándote el cuerpo tú le decías yo tengo un tema le cantaba a todos los músicos que iban yo recuerdo yo iba a Zafiro a todos los músicos yo me subía a la guagua y le cantaba y me lo llevaban para mi casa a cenar para que ellos te conocieran yo recuerdo cuando yo iba al Zafiro a cenar a mi casa sentado pero espérate Quilito hazme el cuento bien espérate al pasito ¿cuál? al paso sí porque tú no me lo hagas rápido ok bien tú carajito tú hacías cocota ejemplo tú escuchabas el anuncio viene Zafiro para la patronal de Padre de la Casa entonces yo le decía mamá hazme una cena para Zafiro y tu mamá te hacía tu coro claro ella decía que sí te hacía cena al Zafiro entonces tú te preparaba esperando la guagua la miraba llegó la guagua entonces llegó la guagua ¿cuántos años tú tenías cuando tú un niño estoy hablando de un niño de algunos 10 ¿qué? 15 14 14 pero yo tenía la guagua de la música yo quería hacer músico ok pero tú te subías a la guagua atento a ti buenas noches hola ¿cómo estás? yo yo compongo yo me gusta la música entonces yo le tengo una cena en mi casa a usted y me llevaba el Zafiro Aníbal Bravo cené muchas veces en mi casa ¿qué? él puede hablar de eso entonces el Zafiro llegaba y lo trataban bien el Zafiro la mesita de Zafiro ok dime estoy yo sentado con el Zafiro en la cena ¿puedo ir al toile? y yo ¿al qué? ay Zafiro siempre con su mano ¿qué es lo que es esa vaina? el Zafiro es muy fido el toile porque yo soy un campesino yo soy un padre de la cara y Zafiro te dijo ¿puedo ir al toile? ¿puedo ir al toile? y yo ¿qué es esa vaina? un saludo al Zafiro que lo queremos Zafiro te amamos bueno que tú tienes tu subida y hay que respetártelo y después él me dijo ah no escúseme al baño y yo ah pero claro venga por ahí y lo llevamos ok entonces el Zafiro después comiendo ahí tú le cantabas tu tema claro le cantaba mi tema a cada uno que iba fue Bonnie Cepeda también a mi casa Juan y Valbravo vamos a hablar en serio Quinito con sinceridad quizás no se daban cuenta de tu talento tú crees que estabas adelantado a los tiempos tus colores musicales quizás no lo asimilaban debido a que los 80 todo era como muy medó sí entonces tú venía con un Johnny Ventura por dentro pero tú venía también con tu Coco pero con mi sello con mi sello sí sí y quizás eso a ellos les gustaba por ejemplo a Aníbal Ramos me dice está muy bueno está muy bueno pero nadie grababa no te grababa ok le caí a Johnny donde íbamos volvemos capital mensajero pero tú dices voy para donde yo con tu amigo el baquebolista y llevé mi cassette y Johnny Ventura cuando yo estoy esperando carro en la Lope de Vega no no me recuerdo bien le diste la cosa a Johnny ya yo le di su cassette pero él te dijo que él lo va a escuchar o lo cogió la secretaria no no lo cogió él 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 andaba a su secretaria él mismo cuando tú ah pues tú te sentiste bien claro y bueno ya yo le di el que hace al hombre ok cuando él baja en un Volvo nuevecito color oro y Andy lo sabe color oro nuevecito él era diputado iba para la cámara de diputados ok y entonces yo estoy con Johnny Springer con un calizo de un color y otro de otro y un largo que bueno baquebolista y yo estamos esperando carro ahí Johnny Ventura se para a la derecha oye el moreno elegante que ese tipo y nos montó a los dos ¿para dónde ustedes van? para la feria y yo por el siete y medio pero me quedo en la feria ok subanse ahí nos subió a los dos no llegó a la feria iba huyendo el casé y me dijo tú tienes talento espérate contigo ahí él puso el casé el casé ok por eso que yo ese moreno ese moreno trabaja tiene que ponerte a estudiar música tú tienes talento para eso me dio varios consejos y me dejó ahí en la lotería y ahí yo cogí un carro para el siete y él siguió para el congreso que era diputado ah pues desde ese día tú te enamoraste oye muchacho dijiste semi altita sí pero no te llegó a grabar ahí no 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 llegó a grabar y después cuando tú vuelves a ver a Johnny pero ya tu famoso Coco Bang tú nunca se lo recordaste yo fui el muchacho no no nunca nunca porque Coco Bang arrancó la locura cambiamos la música una locura y cuando yo salgo de Coco Bang que hay comunicación con Johnny después a través de Johnny Montaño ok que yo le digo que tengo el tema para Johnny navideño pero esa historia tú nunca se la hiciste claro claro él lo sabía y cuando tú le dijiste yo era él se recordó claro sí yo inclusive lo hice en el CD que le hice a caballo yo cuenta la historia increíble Quinito como Dios te ha permitido vivir esa experiencia y más con mi ídolo porque yo he sido el Johnny Venturita más enfermo del mundo entonces tuve grabar con él oye fue una para mí una bendición de Dios que tú sientes esta pregunta un poco complicada porque ni yo quiero hablar de eso me pongo como raro porque yo ejemplo siento como que Johnny sigue aquí sí para mí no ha muerto Ventura es el merengue Johnny Ventura es el merengue aunque lo pongamos por donde pongamos que vino Coco Bang que vino Wilfridio Johnny Ventura es el merengue y esta Navidad uno escucharlo por donde quiera normal normal entonces después uno se recuerda wow pero él no está aquí físicamente es algo increíble yo recuerdo ese día ese día para mí fue él tuiteó algo en las redes sociales me encantó y cuando yo iba a responder eso que él puso el torito dio la noticia y yo entré a la J.P. y comencé a hablar y a llorar porque uno no esperaba eso fue algo así sin estar enfermo sin nada se murió Johnny Ventura así mismo es entonces fue duro para uno y para el merengue también y para nosotros así es una estrella que nunca dejará de brillar yo lo tengo en gloria y que ponga el cielo gozado porque yo sé que él está cantando amén gloria a Dios muy fuerte eso pero continuando con esto Quinito otra cosa que no pude profundizar en la otra entrevista no en la otra entrevista nada más yo hablo de Cocoban de la cosa pero vamos a hablar ahora de la banda Cochi te queremos Cocoban eso es lo más fuerte pero ahora vamos con el creador el científico hay un proyecto que lograste crear algo increíble que en Sudamérica es un fenómeno y para nuestra generación nos marcó el proyecto Rica Arena eso no tiene madre Quinito eso es algo increíble lo primero es como te surge hacer ese grupo de donde fue la idea sabes que yo tenía canciones de amor y desamor ya la iba guardando por ejemplo el tema yo lo hice en el mirador del sur yo estaba esperando a la hermana de Pochi que era mi novia y ella no llegó a la cita y ahí comencé yo a escribir esa canción te fuiste no te importó nada ni el amor que yo te brindaba llorando aquí me has dejado ay tu decisión me tiene frustrado pensaba solamente en ti ay me defraudaste me hiciste sufrir y se me hace difícil creer que tú te hagas a esa mujer no puede ser no no ay 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 eso es una vaina pero es un disco y tú eres astuto buscaste un cantantazo Henry Trinidad oye yo entiendo que se le ha dado un poco mérito en República Dominicana Henry Trinidad Henry Trinidad es uno de los mejores cantantes de merengue que tenemos así mismo es si me hace difícil creer que tú la extra mujer no puede ser no 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 sé cómo decirte que lo nuestro se acabó cuando el amor se da y es difícil repararlo hay mucha seriedad que nos sanará que nos sanará esto volver a empezar de nuevo es tratar de revivir algo que ya se murió porque el amor otro sitio voló nada te dejé de querer pero nunca olvides que que te diste como a nadie que nunca te olvidaré de los años que me quedo recordando viviré que el amor cortó sus alas que voló solo una vez y cuando voló de nuevo no dijo nada y se fue se fue te voy a decir la verdad cuando yo he mencionado los cinco mejores intérpretes siempre mencionan a Sandy Reyes Serio Fernando pero hay algunas veces que me han mencionado a Henry Henry Trinidad me han dicho Henry Trinidad digo que bueno que lo mencionan para mí es un mardito cantante en el buen decir de la palabra claro eso es una dominicanada maldito es que es duro es que es demasiado fuerte exactamente y como ser humano otra cosa sí sí una estrella entonces tú comienzas a hacer esos temas de amor pero lo guardaba porque pero fíjate que tienen un toquecito jocoso tenía el tune abajo la gozadera abajo entonces yo todos esos temas los iba guardando los iba guardando entonces cuando yo estaba en el proyecto Roca Banda yo le digo a Juan y Nelson yo quiero hacer un proyecto de amor y desamor como estaban los arroz del merengue ya en Puerto Rico los grupos boricos que hacían mucho tema de amor y desamor yo quiero hacer un grupo de amor y desamor pero con sabor o sea amor y desamor pero con sabor abajo ok y entonces ellos me dijeron luz verde arranca y comenzamos a buscar los muchachos el primero que encontramos fue bueno Chiro que Chiro vivía conmigo exacto hermano mío de crianza le hizo una entrevista a Chiro histórica tú la viste yo creo que la mejor entrevista que le ha hecho a Chiro porque Chiro es criado por mi mamá muy humilde muy buena gente y a la gente le encantó el respeto que te tiene y su lealtad si somos hermanos de nada de nada arrancamos con Henry que estaba con no recuerdo con qué proyecto que estaba con Nicolás Marlin con Nicolás Marlin después vino Wario Neys en el año 1992 enamoré por cosas de la vida miles años me casé y yo me siento bien con en y me gusta como como baila la morena como baila la morena como baila la morena ¡Vaya a la vista! ¡Ay, mujeres! Llegó el momento del baile de la patica con pan ¡Patica con pan! ¡Patica con pan! ¡Pero eso es una comida! ¡No, Harry! ¡Es el baile de la patica con pan! ¡Prepárense, mujeres! ¡¿Qué dice?! ¡Y patica qué! ¡Patica allá! ¡Y pan, pan, pan! ¡Patica qué! Después vino Wester, que era el chamaquito lindo de la vaina. Te fuiste de mi lado y yo no sé por qué, sabiendo que te amaba con amor y con fe, te pido que regreses a mi lado mujer, para vivir de nuevo la alegría de ayer. Por eso nunca te mentí, a tu lado viví y hoy quiero recordar que a tu lado viví y hoy quiero recordar que a tu lado viví y hoy quiero recordar que a tu lado viví. A través de Henry García aprendió a hacer los arreglos en computadora. ¿Pero de cuál Henry García? De Henry Jiménez. Henry Jiménez, de Homeboy. Se me fue la vaina ahí. Henry Jiménez. Mi hermano Henry. Ah, Henry Jiménez lo ayudó. Lo ayudó, sí. Porque Henry Jiménez tuvo un cocobán. Claro. Y entonces Henry ayudó a Beco a hacer los arreglos en computadora y ahí comenzamos a hacer las producciones de Rick Arena. Un saludo a Beco, que siempre me hablan de él, que está en Estados Unidos. Mi hermano, mi hermano. Creo que trabaja en el vacilón de la mañana de Nueva York. Claro, claro. Necesito ese encuentro histórico con Beco. Nos íbamos a juntar. No sé qué fue lo que pasó, pero eso viene. Para la becolia yo lo amo y él lo sabe. Qué bueno. Sí. Entonces ahí que comienza. Ahí arranca la vaina de producir. La primera canción que hicimos fue... ¿De quién es esa composición? Ese de Wilson, mi hermano también, el hermano de Chiro. Ay, Wilson, yo lo conocí en tu oficina. Sí. Un saludo a Wilson. Sí. Y entonces lo hicimos después. Ay, y te voy a hacer falta. Y arrancó el proyecto con esa línea que es como biguin, pero con sabor. Ok. Y el nombre, Rick Arena. ¿Por qué Rick Arena y cómo te surge ese nombre? Yo venía en el malecón, para hacerte la historia como es. Yo venía en el malecón y venía pensando en el proyecto. Entonces, yo recuerdo que ya habían algunos temas y fuimos a buscar a Papi y la Fontaine, que era un empresario. Un empresario que murió en el vuelo 500. En el vuelo 587. El Diego o el avión. Ese mismo tema. Ahí murió él. Murió en ese acidente. En ese acidente. Entonces yo venía con Chiro cantándole los temas. A él venía ese Chiavreu también con nosotros. Que Dios lo den en gloria. Y veníamos cantándole los temas. Este es un proyecto, enseñándole a Papi el proyecto. Y entonces, después que dejamos a Papi, Papi le encantó la idea. Ya caminando para casa, que yo vivo en el 7 y medio de La Sánchez, por el malecón. Ahí fue donde, mirando el malecón, la arena y el mar. Ahí nace el nombre Rick Arena. ¿Cómo nace? Sí, Dios me hizo, ¡guau! Rick Arena. Porque cuando tú estás en el mar, cuando tú estás en la playa, la arena es rica. Y entonces, ahí me nació. Yo recuerdo que fue frente al embajador. ¿El hotel? El embajador, el embajador, el que está... No, 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 el Santo Domingo, el napolitano. Ese, sí, el que está en la Lincoln con malecón. Lincoln con malecón, donde el helicóptero se para siempre. Ahí es. Ahí es que tú... Ahí es que me viene la idea del nombre Rick Arena. ¿Qué? Sí. O sea, te sale pan. Yo digo que es Dios que manda la cosa, Silvio. O sea, a veces tú estás tranquilo. Esta mañana me mandó dos temas, mami. Esta mañana. Tú levantándote. Yo levantándome, me mandó dos temas, aquí lo tengo grabado ya. Sí, pero es así. Es él que las manda. Es verdad. Si uno puede forzar la cosa, es él que manda la cosa. Es verdad. Sí. Entonces, ahí tú dices, guau, Rick Arena, por ahí es que nos vamos. Por ahí me fui. Fue a... Llamé a Juan Nelson, me dieron... Me encanta el nombre porque es tropical, parecido a República Dominicana y arrancó a la baja. Yo te hablo de todo eso porque a veces uno escucha a personas hablar del merengue. Viven como hablando del merengue, de las generaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Quinito Méndez yo veo que tú formas parte de otra generación. Porque, ejemplo, si uno ve un Fernando Villalón, un Sergio Vargas, cuando ellos cantaban el mismo Zafiro, tú todavía no estabas... No, 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 no. Con tu orquesta. Fuera de eso. Y Johnny Ventura tampoco. Fíjense, entonces, como viene Quinito Méndez y hace su proyecto, se establece como un líder del merengue, pero en ningún momento uno dice, bueno, Quinito es el relevo de Johnny. No. La gente no dice así porque yo entiendo que cada artista tiene su sello y tiene su forma. Sí, sí. Entonces, esa palabrita de relevo... No, yo no creo en eso. Yo tampoco digo eso. Pero... Yo sí creo que la música es generacional. Exactamente. Pero ahí voy. Sí. Contigo viene una generación. Claro. ¿Entiendes? Ahora, yo no puedo decir que Quinito Méndez es el reemplazo de Wilfrido Vargas ni de Johnny. No. Wilfrido y Johnny son Wilfrido y Johnny. Ahora, contigo viene una generación... Yo recuerdo que la generación del 80 cambió con nosotros, Cocobano. Exactamente. O sea, la generación del 80 vino con nosotros, cambió ese de amor y desamor bonito, cambió con nosotros ese amor, ese merengue refranero. Mami, dame una pataca, me escucho y chichón. O sea, arrancó con nosotros una nueva generación del merengue. Exacto. Pero a veces gente analizando el merengue como que no se dan cuenta de lo que sucedió. Sí. Pero yo sé que eso es un movimiento histórico. Sí. Que de ahí, de tu generación, yo puedo decir que ahí hay un peñazoazo. Peñazoazo. Que ustedes son como de la misma época. Talentoso. Como el que más. Muy talentoso. Sí. Pero yo no veo a peñazoazo de la misma generación de Wilfrido Vargas. Son cosas diferentes. Muy, muy diferentes. Entonces, yo sé muy bien que cuando ustedes salen con su concepto, con ese movimiento, no todo fue color de rosa. Hubieron muchos ataques. Hay mucha gente. Gente que no apostaban a ustedes. ¿Es así o no es así? Tú no te imaginas, mano. No, yo me imagino más o menos, pero yo quisiera que tú digas un chin. Tú no te imaginas los trabajos que nosotros pasamos. Bueno, en el espectáculo de familia, ahora que yo fui, hablábamos de eso. Nos metíamos como 20 personas en un carrocheo roleto, dito, para ensayar de aquel lado, en la capital, en lo mismo. Y yo recuerdo cuando nosotros fuimos la primera giga en Nueva York, que se nos quedó toda la banda, porque no era un grupo desconocido. Y comenzamos, un empresario nos llevó para Nueva York, y cuando llegamos a Nueva York, todos los músicos hicieron así, cada quien se quedó. Y vinimos como cuatro, cinco o seis por ahí. O sea, se desbarató la computadora. Yo recuerdo, sí, se desbarató el grupo. Yo recuerdo que Poichu comenzó a llorar. ¿En el avión? No, no, ahí, era en un apartamento que estábamos, y comenzamos a llorar. Nos abrazábamos Bobby, Janibel, los que venían, a llorar, porque el que se quedó... Hasta ahí llegaba la orquesta. Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me, mira. Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me, me ve, me ve dono, me ve, me ve, me volito. Yo tengo una placa, que me tiene loco, yo tengo una placa, que me tiene loco. Cuando se me deja, me ponen nervioso. Tiramos aquí, hasta ahí llegó. Pero mira, Quinito, tú estás dando un dato muy fuerte. Porque uno siempre ve a un Pochi familia muy, muy fuerte. No, 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 comenzamos. Ese momento... Sí, ahí nos abrazamos todos, hasta aquí llegó este proyecto. Hasta aquí llegó Me gusta mi orquesta